María, Requena, 2023, luchando por la igualdad Gritamos igualdad en el 8 de marzo Gritamos bien fuerte, bien alto Hoy estamos dando el siguiente paso Para que por fin nos hagan caso Nuestros derechos se piden día a día Esta canción será vuestra guía El machismo hoy termina Para que nuestros valores y ideas se definan, Requena Por una sociedad igual Lo único que no queremos es que acabe mal No quiero ver a otra mujer llorar Ni ningún daño para los demás Las palabras acompañan a los actos Nunca estamos solas, tenemos contactos Esta causa tiene nuestro respaldo Y crece con la importancia que le damos Igualdad es lo que nosotros queremos Iremos a más, pero nunca menos Igualdad en la calle, igualdad entre sexos Para llegar al final hay que tener comienzo Igualdad es lo que nosotros queremos Iremos a más, pero nunca menos Igualdad en la calle, igualdad entre sexos Para llegar al final hay que tener comienzo Estamos hartas de ser inferiores, siempre buscamos ser mejores Queremos tener las mismas condiciones, por eso hacemos estas composiciones Este rap tiene la igualdad como lenguaje, vente conmigo por este viaje Llevaremos el amor y la razón como equipaje para encontrar el mejor desenlace Hoy rompemos nuestras cadenas para poder salir de esta condena Igualdad es el tema y la temática y nuestro lema es ponerlo en práctica Por eso quiero que estemos unidos, nunca nos daremos por vencidos Para cambiar nuestra vida, estamos haciendo un nuevo camino Igualdad es lo que nosotros queremos, iremos a más pero nunca menos Igualdad en la calle, igualdad entre sexos para llegar al final hay que tener comienzo Igualdad es lo que nosotros queremos, iremos a más pero nunca menos Igualdad en la calle, igualdad entre sexos para llegar al final hay que tener comienzo Igualdad en la calle, igualdad entre sexos para llegar al final hay que tener comienzo Igualdad en la calle, igualdad entre sexos para llegar al final hay que tener comienzo Igualdad en la calle, igualdad entre sexos para llegar al final hay que tener comienzo Igualdad en la calle, igualdad entre sexos para llegar al final hay que tener comienzo Gracias por ver el video.